Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, una vez más a un nuevo episodio de Juguemos de Binding of Isaac Repentance. En esta ocasión jugaremos con, yo creo, la versión alternativa de Azazel, ya que tiene un montonazo de desbloqueos pendientes todavía, yéndonos hacia la zona del cofre, por ejemplo, y por el camino, pues, lo que surja. De momento, la semilla aleatoria nos va a acompañar en esta ocasión, sería a NWWRD3-0, y en la partida anterior encontramos a Bendición de Eden, con lo cual comenzamos con un objeto aleatorio adicional, que en este caso ha resultado ser un objeto actival, específicamente que nos permita repetir piso, que está bien, la verdad es que es bastante agradable, nada increíble, pero está bien, podría ser desde luego mucho peor, y repetir piso, pues sí que me gustaría repetir, aunque voy a tener mis dudas respecto a cuándo hacerlo, porque a veces repetir el primero puede ser útil, pero no suele ser lo más óptimo para nada, el segundo suele ser una buena opción, de hecho, pero tampoco necesariamente la mejor de todas, así que eso, tengo mis dudas. De momento, no es muy importante, a menos encontremos otro activable, acto seguido, así que simplemente limpiemos el piso, vayamos poquito a poco, acabando con los enemigos en nuestro camino, y recordando eso sí, que este brimstone que tenemos un poquito más finito, hace solo la mitad de daño por cada tick, aunque no hace la mitad de 5,25, sino la mitad de 5,25 múltiples veces en un tiempo determinado, que es como funciona el brimstone en sí mismo, así que sigue siendo buen daño, pero no tanto como si fuera un brimstone normal, y a cambio pues tenemos el estornudo cuando no cargamos a tope, ahí está, para cuando no nos da tiempo, o el enemigo está acercándose demasiado, o simplemente pues queremos marcarlo, para después hacerle más daño con lo otro, bueno, y a su vez también hay que tener en cuenta que puede empujar, y si se golpean entre sí o los enemigos, pues es más efectivo, eso sí, si bien la bendición de Eden ha estado bien, a cambio tenemos directamente a la tienda, dos cosas que de momento no me podría comprar niña broma, comenzar con la moneda de blada está muy bien para saquear tiendas, de forma medio estable, si no puedes permitirte comprarlo o no te interesa, demasiado, en plan no estoy dispuesto a gastar, pero si me lo llevaría, es gratis, puedes sacarle mucho partido, pero realmente por un lado no me lo puedo permitir, y por otro lado, aunque pudiera, como tengo este objetivo inicial, pues me limita un poco la toma de decisiones, esto hay que decirlo, entonces aquí voy a esperar un momentito, porque no quiero más gastar la oportunidad de recoger la cagada, aunque no haya salido nada, y simplemente probar de esa forma, a ver si salía algo, de esa última cagada, pero sí, de momento comienzo flojito, tanto en la tienda, quitando ese factor, como decíamos, que nos limita un poco ahora, como a nivel lo que había en el tesoro, a ver si el jefe se porta un poquito más, y si podemos bajar al siguiente piso con 5 moneditas, pues bien, 5 más por supuesto, pero tampoco tengamos mucha vida para entregar bajo esas condiciones, así que tendríamos que encontrar un aumento de vida para sacar el partido de todas formas, voy a dejar un momentito ahí, ya sabía yo, iba a decir justo, aunque no sé si voy a encontrarme cagadas a continuación, pero era por agilizar, no darme la vuelta, simplemente solo para eso, pero sí que invitaba a ello aparentemente, me gustaría entrar ahí por si acaso hay algo bueno, que nunca se sabe, un dado, un dadito, os imagináis que ese número 5 estaría muy bien, repetir el piso de nuevo también, por ese motivo, de hecho, pues sí que voy a abrir, sí, me intriga lo suficiente como para querer ver qué es exactamente, y ahora sí que me llegaría más para el mapa azul, que también está muy bien, a nivel de poder revisar habitaciones de ese tipo de forma asegurada, siempre y cuando tenga información del mapa, pero por desgracia pues es un formato muy susito que nos encontramos aquí, cambiar los recursos de la habitación, wow, con eso vamos a ir increíblemente beneficiados de esta situación, en lo positivo quizá, veamos, bueno, algo puede ocurrir por lo menos, no vais a querer salir de ahí, no vais a querer salir de ahí gripeando, hace mí, más que nada porque si hubiera conseguido llave tras el cambio, podría haber abierto ahí y recogido todo lo que había, pero no va a ser el caso de momento, y luego pues estaba pensando qué hacer con la bomba y qué pasa con el tema, como decía, de la tienda, entonces mapa azul está muy bien, y como de todas formas no creo, por supuesto, vamos a poder, aquí por esta secreta, básicamente eso, negociar mucho en un posible arcade, pues voy a tomarte a ti y ya está, que vas a venir bien yo creo, siempre y cuando como decíamos me muestren el mapa después, y de paso hagamos así, y sí que está ahí, y que hay en tu interior, bueno, pues precisamente gracias a esta habitación, gracias a este encuentro tan humilde, podremos abrir ese candado, recoger los recursos, y marcharnos así mucho mejor al siguiente piso con recursos varios, matar al chaval, no, de momento no diría, así de pena es que sea algo que nos interese, pero en su lugar, llévanos esto, sí, 1, 2, 3, queda bonito así, los recursos básicos, y luego pues quizá la muy, no sería tan complicado encontrar si nos lo proponemos realmente, pero bueno, de momento sería aquí o aquí, pero vamos a ir al tema, y más con el mapa azul, que la idea es que en el siguiente piso, pues lo aprovechemos el efecto, por lo tanto, no te cargas del todo, que yo no quería cargar del todo, solamente, marcarte con el estornudo, pero pasa eso mucho, que lo cargas, mientras estabas intentando esperar el momento, para golpear con ello, se carga del todo, y así pues no aprovechas esa facultad en ese momento, pero por lo demás, todo bien, eso sí, se pasa muy rápido la marca, de sangre, así que renovarla, y tengo que tener precaución, porque efectivamente empuja un montonazo, y eso hace que rebote el enemigo contra la pared, y vaya hacia ti, que es un problema, porque casi me golpea, de hecho, me ha extrañado que no me haya golpeado, pero ha estado muy cerca desde luego, definitivamente, vale, pues si tenemos dos habitaciones marcadas, podemos comenzar eso sí, con la exploración, en cualquier dirección, me gustaría que revientes eso, por favor, no te mueras antes de que eso ocurra, que eres muy propenso a que eso pase, vamos, no intentes entrar en contacto conmigo, que eres literalmente bomberman amigo, y te gusta más a veces entrar en contacto con el objetivo, que no bombardearle, así que no hagas esas cosas, muy rico, me parece bien, aunque bueno, tener mucha velocidad de disparo con este personaje, tampoco es algo tan deseable, no es que sea malo, pero sí que es algo que, no es tan importante, porque generalmente, como tienes esto para empujar o marcar, que se te cargue demasiado rápido, incluso puede hacer que a veces te cueste más, precisamente pegar el estornudo, en lugar del brimstone, pero bueno, que generalmente, como digo, es completamente leve, y habrá también situaciones, cuando quieras golpear cuanto antes con el propio brimstone, así que una cosa por otra, nada que destacar por ahí, podría haber encontrado algún corazón, por ejemplo, podría haber encontrado un corazón de alma, mismamente, y vamos a esperar, supongo, al orden típico de primera tienda, pero, de todos modos, queremos ver cuál es el tesoro, y más importante, también revisar las habitaciones especiales, vale, pues algo que estaría bien, llevarme un par de copias más puestas directamente, y así tiene un aumento de vida, pero aumento, no me sirve demasiado, así en formato individual, eso sí, la cagada petrificada se está aportando bastante, no porque se aporte o no, sino porque estamos encontrando muchas cagadas, al fin y al cabo, sí que podemos ir mirando, yo creo, ok, ahora regreso un momentito, ahora regreso, si eso, porque tenemos directamente dos power ups, y especialmente, tener directamente tantas bombas, está genial, lo de aumento de vida y demás, está bien, pero también es un poco irritante, está ahí constantemente, haciendo el ciclo entre objetos, porque no es algo negativo para nada, y tú tienes potencial, pero ahora mismo sería un error, yo creo, porque sí que tendría limitada mi vida muchísimo, aparte de que es una activa, entonces vamos a comenzar, recogerte a ti, y ahora a ti, vale, recursos varios, útiles a fin y al cabo, bien, eso por un lado, ahora déjame que yo regrese un momentito, y vaya hacia el sur, y que con mucha calma y cuidado, pase por aquí, espera rotación, pongo la bomba, me parte, y así crucemos tranquilamente, que hemos desincronizado un poquito los bloques, es un problema, pero todo debería estar bien ahora, sí, eso es, vale, y ahora a su vez, vamos a regresar, y vamos a venir por aquí, y vamos a recoger los recursos aquí presentes, y para ello, abrimos, pero a la vez, como van a 9 bombas, tiene sentido que primero gaste un par de ellas, y hablamos de optimizar, aunque es un poco exagerar realmente, pero bueno, está bien, teniendo la opción, así mismito, y tú pues eso, me aumentas la vida, pero aparte, ahora cada vez encuentro un power up, te doy la opción de elegir, entre lo que originalmente fuera a salir, y lo que en este caso, se va a generar, que es un aumento de vida, y al recogerlo, nos va a dar, un incremento de año temporal, si no recuerdo mal, además de atributos aleatorios, permanentes, así que nosotras tenemos que pensar bastante bien, que es lo que queremos de esas dos opciones, y aquí tenemos una máquina bien sabrosa, pero mucho más sabrosa, si pudiera poner otra cosa ahí, básicamente, si pudiera sacar otro objeto, de momento por aquí, no va a ser mucho una opción, voy a apurar mucho, que no me hace falta, y voy a empujar un poco, pero para qué, si luego lo empujo y se pasa de largo, o cualquier cosa, muy rica de hecho, muy sabrosa, y ya que estamos, lo partemos un poquitín, y en cuanto a lo siguiente, pues ahí sí que hay un poco más de duda, yo creo que voy a revisar lo que Satan me ofrezca, yo creo que tiene sentido, y luego veremos si lo tomo o no, porque sí que me interesarían mucho cosas tipo, proyectiles que hacer el objetivo, por ejemplo, y por el lado angelical, hay varias cosas de ese tipo, dentro de los pendientes, por cierto, me gastan con este personaje, pero a la vez no quiero limitar automáticamente, como digo, negocios con Satan y ya, es lo que sale, o por el contrario, rechazarle, y que pase a mover los pisos, sin encontrar nada especial, pero bueno, la otra cuestión es que puedo cambiar, pero tengo pocas monedas, y yo me pregunto, ¿va a colar? No va a colar de momento, eso es un problemilla, desde luego ahora mismo, la única posibilidad, si ya que haya dejado por ahí, alguna vasija más, pero en principio, creo que no la hemos dejado demasiado, y luego está la posibilidad, de entrar ahí en esa habitación, y salir con la carta de teletransporte, que solo me cuesta entonces, medio corazón, con lo cual es bastante razonable, diría yo, la alternativa sería reventar, en lo positivo, si reventamos, aunque va a haber dos cambios simultáneos, digamos, luego van a salir un objeto, de esa habitación, y un aumento de vida, y esto quiere decir, que por mal que me saliera el negocio, y salgan cosas que no quiero, el aumento de vida, va a ser un aumento de vida, así que eso va a ser súper estable, igualmente, con lo cual, no va a ser tan terrible, eso sí, me gustaría, si es posible, que con estas tres monedas adicionales, un cambio mínimo, veamos, a ver que sale en su lugar, que el ojito tampoco está mal, pero, prefiero otras muchas cosas en su lugar, bumbo en serio tío, pues nada, en ese caso déjame, que pruebe por aquí, y por allá, una moneda más, vamos, 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 no, pues si en ese caso fuera, por un momento el doctorado, pero en su lugar esto, pero sí que lo quiero, de hecho, las lentillas de mamá, son realmente buenas, paralizados enemigos en ocasiones, es muy bueno y muy fiable, eso está claro, yo voy a decir, seguro que va a ser una moneda de 25 ahí, solo para llamar a la contraria, pero, por lo demás, al tema que vamos, al enfrentamiento contra ti, vale, vamos directamente así, pero aparte, traigo esto cargado, por lo cual lo suelto al momento, y me encargo de tus compañeros, te voy a empujar un poquito, y así, aparte de marcarte, te aparto de esa posición, tan cercana e incómoda, por lo tanto, esperemos pacientemente, no me gustó nada, que en lugar de venir a ción de yo, estaba originalmente, como que ha medido un poco, y se ha movido un ángulo un poco peor, para mí, en ese momento, y ha sido terrible, porque justo la cagadita, ha hecho la trayectoria perfecta, para intentar alcanzarme, eso que ni siquiera es que lo intente, ha sido coincidencia, por el factor aleatorio, porque no te buscan precisamente, pero ha sido, muy específico, como ha ocurrido, voy a recogerte, por si acaso, ahora, vale, velocidad de disparo, es lo que me ha dado permanentemente, vale, pues, sí que puedo negociar, no tenía mucho sentido, ahora mismo, que, me limite con lo que está aquí presente, diría yo, aunque el activable este, está decente, pero este pasaje creo que funciona de forma un poco menos efectiva, no estoy muy seguro, pero bueno, lo demás, yo creo que ahora mismo no lo voy a tomar, y, si estoy dispuesto a negociar contigo, chaval, un poquito más, yo diría que no, entonces, ahora pasamos a la siguiente capa, de, si quiero hacer ahora esta activación, o más tarde, y yo diría que igual un poquito más tarde, porque ahora mismo, es un momento decente, pero tampoco se tenga yo mucho dinero ni nada, y como tenemos las bombas, podemos aprovechar, ¿no? Por ejemplo, has probado un poquito más, conseguir más recursos, y luego, por ejemplo, voy a tener una máquina de cambio, ¿no? En una buena situación, y utilizar las monedas, pero si no fuera por eso, mientras no sean objetos buenísimos en la tienda, estoy dispuesto a ahorrar, repetir piso, y así mirar en la siguiente tienda, si hay algo mejor, y yo creo que eso tiene bastante sentido, el único argumento en contra de ello, sería precisamente, cuidado, porque tenemos esto, tenemos que elegir, recordémoslo, me lo recuerdo a mí mismo más que a vosotros, por supuesto, pero, pero sí, es algo importante, que lo que sale no es todo para mí, tengo que elegir, que ahí lo he recogido intencionalmente, lo que he elegido, pero luego, un poquito más de, atención, porque queremos copres principalmente, sobre todo, pero bueno, es lo que estábamos diciendo, que, no tenemos tanta prisa, por utilizar el objeto, a menos que encontremos eso, algún activable, que verdaderamente, nos quisiéramos quedar muchísimo, que en ese caso, sí que pasaría a ser algo negativo, porque estaría cargando esto, y no puedo llevar ambas cosas, a menos que encuentre la mochila, rapidito, acabamos con un grupito de esos, antes de que se pongan pesaditas, al unirse entre sí, que puede ser mucho más incómodo, queremos por supuesto la llave, y que por aquí, vale, pues tenemos algo interesante, y algo que no, pero sin aumento de vida a su vez, con lo cual, nos podría servir por supuesto, así que aumento, está claro que queremos, dos por uno, aunque sea mucho menos fiable, en esta versión, con lo cual, cinco moneditas para mí, de por ahí, pues de hecho, podríamos conseguir, cinco moneditas fácilmente, mientras explote demasiado rápido, respecto al otro niño pillando, no me interesa mucho, ahora mismo, pero también puede ser, que me entregue precisamente él, al matarle, un corazón podrido, que podría estar bastante bien, de forma directa, o incluso que podría, aunque es menos rentable, generalmente, pero no va a ser necesario, pero ya tenemos por aquí, dinero suficiente, así que perfecto, de cabeza, y nos vamos, a comprar lo que estábamos indicando, ahí está, aunque podría haber tomado también, aumento de vida, con el argumento de, luego lo reinvertimos aquí, lo conseguido, más la curación y todo eso, y te daría bastante sentido, ese argumento, lo único en contra de ello, sería que, puede la máquina explotar súper rápido, y te quedas con las más vacías, mientras que esto, va a funcionar de forma, más o menos estable, aunque como decíamos, no sea asegurado, como era antiguamente, de vez en cuando, debería darnos recursos extra, vamos a recoger, el medio corazón, aunque habitualmente, no sería una decisión paradójica, en comparación, pero es que tenemos, un montonazo de bombas, así que, es lo más razonable ahora mismo, puede ser así, sí, total, esta situación es muy amplia, y lo más común, es que sacar las bombas, por la zona central de ella, aunque justo en este caso, han salido más, hacia un lateral prácticamente, curiosamente, hacia ella, ojalá a la izquierda, cerca de mí, no sé si para directamente, ya me la contraría, antes de que dijera, si quería la frase, pero, definitivamente así estaba siendo, eso me interesa, pero para después, tú me interesas, pero no tengo llaves, ni de broma, para abrirte, tengo que conseguir bastantes más llaves, si quiero poder, ni siquiera, imaginarme que te voy a abrir, no te voy a abrirte, sino imaginármelo, vale, gusanitos, como no, ahí lo tienes, magetón, y ahora ya acabo contigo, tranquilamente, recogemos, corazoncito, rapidito por aquí, rapidito por allá, ya se ha muerto, que escuchas, finito, creo que también, sí, y con ello, ahora, por aquí, básicamente, porque sabes que a la esquina va a haber, sí o sí, granitos, en este formato de habitación, y ya pues así, aprovechas el tiempo, y te mantienes más seguro, llavecita, por favor, déjame alguna cosa, porque no me fío ni un pelo, no solo voy a recoger la llave, sino que gasto una bomba para recoger la llave, para que se aparte de ese saliente, porque si no, iba a entrar en contacto casi seguro primero con la, con la bomba, solo por el ángulo, que nos metía caminar hacia ahí correctamente, así que ese es el nivel de compromiso con esa recogida, vale, aquí tenemos el tesoro, en la última posición posible, y una piedra con tesoro también, que también me interesa, así mismito, y una llave más, llaves, por aquí adicionales, la verdad es que, la transformación con este personaje, había funcionado decentemente, la de conllevante me refiero, con los rayos en tres direcciones, pero me interesa mucho más ahora mismo, esto es un poco malgastarero, lo sé, podría esperar, y regresar después de entregar sangre, pero no voy a hacer tantos viajes innecesariamente, pero sí, si quisieras optimizar al máximo, efectivamente eso que harías, primero ganas sangre, luego regresas, te curas con ello, pero así lo voy a hacer en plan rapidín, y si no me funciona el plan, pues mala suerte, tampoco voy a sentir muy mal al respecto, ahora mismo me interesa mucho más lo del cofre, y me preocupa más, porque cinco llaves pueden no abrir el cofre, no lo aseguramos, y eso sí que sería mucho más doloroso, vale, pues queremos por supuesto este formato en su lugar, ya que incluye velocidad de movimiento, pero bueno, también es cierto que no cuenta como aumento para el otro efecto, y creo que seis sí que aseguraría la apertura, no lo voy a asegurar yo a su vez, pero por raro que os lo has dicho, pero creo que sí que lo asegura, así que así lo voy a hacer, y vamos a ir a ello, en lo positivo creo que si no se abre, no se inicia el enfrentamiento, con lo cual, al menos esa parte es justa, podríamos decir, uno, dos, ah, no sabía que se podía abrir en dos, pensaba que el rango iba a ser en plan de tres a seis, o lo que sea, pero sí, aparentemente en dos sí, vale, pues es gracioso, porque justo antes tenía dos creo, y he pensado que ni de broma era una posibilidad, pero sí que lo hubiera sido, curiosamente, bueno, todo se aprende, aún así, mejor no abrir, si tienes pocos recursos, o intentarlo me refiero, a menos que no tengas nada mejor que hacer, en plan, ah, bueno, es un piso muy avanzado, no toca abrir ya tesoros ni nada, porque sí que puedes perder perfectamente eso, las llaves empleadas, pero está bien que haya funcionado, dos llaves, ahora mismo iría yo, y aquí está bien claro, quiero esto, mientras que no quiero lo otro, así que en su lugar queremos esto otro, eso sí, empiezo a tener ya demasiada vida normal, y todavía tenemos esto aquí esperando, y claro, está bien tener vida normal, pero también está muy bien tener diferentes tipos de vida, y más dependiendo de los negocios que hagamos después, así que, al menos si encuentro un pelador de patas en la tienda después, que estaría genial, pues vamos a estar un poco entrando ahora mismo, ligeramente preocupante, a nivel de ese aspecto, déjame que haga esto, para que no me moleste demasiado, y así poder marcarte con un estornudito, en cuanto tengo la opción, que ahora soy demasiado rápido y me vuelvo a disparo, y pasa un poco lo opuesto, en lugar de no me da tiempo a lanzar el brinstone, me da tiempo a preparar el estornudo de su lugar, ¿no? más que no me da tiempo, pues eso, sí, es demasiado rápido, la carga del otro, no sé si va a alcanzar esa distancia, pero sí, justito, justito, cuidado que va a saltar, ah no, de hecho, como no es para la mitad, para que está en animación de salto, pero no, no era esa, vale, pues está bastante claro que, aunque aumente más precisamente, así lo hacemos, y con ello, siguiente piso, yo creo que será candidato para activar este objeto, yo creo que sí, porque esto es una prioridad bastante decente, encuentro habitación especial, y a su vez bajamos con condiciones para encontrar a Arcader, quizá gracias a esto sacar aún más beneficio a la estación, lo haremos, pero mucho más lejos no querría ir por ello, eso sí que ha sido un error ligero, porque prefería por supuesto abrir el cofre, pero se me ha colado ligeramente, no, os voy a mentir al respecto, se me ha colado un poquitín, dicho esto, me encanta ver encontrar a Peluca, muy buen objeto, la verdad es que esto está genial, esto está genial, me va a dar un punto plano de velocidad de disparo, que voy a agradecerle un montonazo, sinceramente, aunque como ya hemos dicho, va a ser incluso un poquito incómodo para estornudos, pero bueno, si es muy rápida, la velocidad de, llave maestra, de carga, del brimstone, lo que voy a hacer es una pulsación rápida, de lo otro, y así estornudar de forma casi instantánea, y ya está, es un poco cambiar el enfoque, en lugar de utilizar el stick, pues puse un botón frontal por ejemplo, pero definitivamente puede valer, aún así, si de verdad quieres ofrecer más un interesante juego, proyectiles que van hacia el objetivo, para que yo pegue el rayaco, y no me tenga ni que preocupar de apuntar, que directamente vaya a por los enemigos de la habitación, de forma más o menos certera, eso sería bastante agradable, no te voy a mentir, eso sí, claro, como me has ocultado la información, a todo que andar yo, así en modo humilde, buscando por mi cuenta, las habitaciones, que no estoy mirando eso, siempre te estoy probando por probar, pero definitivamente tengo que recordar eso sí, a la hora de buscar ese pequeño detalle, y sí que está bien que te fijes, suena así un poquito en el entorno, y aquí hemos dejado por ejemplo esta posición, está por aquí, está por allá, como tengo más de sobra, tampoco tenemos mucho que perder, por probar de este modo, pero bueno, mientras tanto tengo que llevar esta alhaja, para sacar más partido que tenemos, y luego cambiamos al otro, cuidadito por aquí, la reacción en cadena, que es muy fácil llevar tu impacto, vaya abrieta a ti, que necesito dinerito también, desde luego, la carta podría ser clave, pero dinerito hace falta, no se ha muerto alguien, vosotros dos por ejemplo, alguien más, sí, de hecho sí, estos que están inmunes, y por supuesto, pasan de todo en ese aspecto, vamos, listo, finalizado, cofrecito por ahí, escuchado, y hay una decisión que valga, porque directamente la bomba iría a explotar, así que, no puedo decir nada, vamos a entrar directamente, sí, en lugar de esperar, bueno, ven conmigo si quieres, la verdad es que no me hace mucha ilusión, pero, tampoco quiero más aumentos de vida ahora mismo, aunque me aumenten, como decíamos, los atributos de forma pasiva, al margen de ese aumento temporal, pero, si encontramos en la tienda, pelador de patas, pues la cosa va a cambiar de nuevo, porque ahí sí que me parecería mucho más interesante, entregar incluso todos los contenidos que tengo, y recoger más aumentos y todo eso, y así poder tener, un par de mid boys por ahí, pululando por su cuenta, ¿no? ayudándonos, más todo el beneficio de los aumentos de atributos, sin que nos pete la barra de solo ese tipo de vida, pero, de momento no va a ser el caso, Magic Fingers está bien, pero no es algo que ahora mismo, cambie tanto mi situación, yo creo, así que vamos a dejarlo estar por ahora, y en su lugar, seguir avanzando por aquí, abrimos el cofrecito, y luego yo estaba pensando una cosa más, que esa habitación estrecha, impide ahí que esté la secreta normal, pero sí que está aquí la muy, la verdad es que no me desagrada, pero sobre todo me encantaría mucho más, después utilizar la pastillica, que nos encontremos una como esa, para ver si consigo la bola de cristal y todo eso, eso sería mucho más agradable, antes de que se vean los pinchos, listo, y así mismo, seguimos avanzando, hacia nuestros objetivos, no olvidemos lo de la laja de cáncer, la verdad es que es una decisión, no muy complicada diría yo, pero sí que un poquito incómoda, porque yo querría tener, permanentemente ese otro efecto, tenía que ocurrir, y con ello pues simplemente, quedarme con esta de forma temporal, porque estén cuando recibas daño, así exactamente la pierdes, y por ese motivo iba a decir, que no tienes que aferrar mucho a ella, porque incluso aunque la consumas, la pierdes, pero bueno, yo tengo que tomar esa decisión, claramente, todo bien, no hay mal que por bien no venga, ostras, cuidado con eso, que sí que empujas, y veo que con enemigos, que habitualmente no se pueden mover, los empujas también, de una forma que, resulta un poco preocupante, desde luego, sobre todo porque, una cosa es que se marche, en esa dirección, otra que luego regrese, y me pille a mí, o lo que sea, sería una forma muy extraña, de decir un impacto, por parte de un jefe así, de una forma que, ni siquiera es posible, de base, y sí, los angelitos no me quieren, pero, no pasa nada, miraré que me ofrece a Satan, pues llegados a este punto, la verdad es que no sé yo, si ya negociar contigo, estamos en el piso 4, y yo creo que llegado a este punto, sí, venga, dejemos a los ángeles atrás, porque claramente, no quieren cooperar, y tomaremos el camino demoníaco, y como tenemos, bombitas para aburrir, vamos a revisar por supuesto, seditas por ahí, tranquilamente, y ya que estoy, lugares como este, es un poco inusuales, pero más que nada, estamos regresando, de camino, hacia lo que sería, el tema de la laja, y vamos a repetir piso, nos quedan algunos lugares, por revisar eso sí, y un vistacito rápido, no lleva mucho tiempo, que no me vomiten, listo, que tiene un rango, un poquito limitado para hacerlo, pero ahora sí, me estaban encerrando un poquito, por eso lo decía, quiero el corazoncito, por favor, y por aquí, no hayamos explorado aún, y sí que estoy bastante dispuesto, de hecho, a revisar esa habitación, pero, de la mano de esto precisamente, sí que estaba ahí, y en su interior, un par de bolsas nada más, algo más que destacar por aquí, no, pero recursos varios, que son bienvenidos, y como tengo el saquito, de arañas, pues son, neutrales para mí, y tenemos cap, no, la madre que parió, no pasa nada, no pasa nada, pero, qué típico es eso, qué típico es eso, literalmente, tenía one job, que era esperar un momentito, pero, por la costumbre, simplemente, pones cambios, a lo que habitualmente funciona de la forma, y es muy sencillo, que se te pase por ese motivo, y mira que he estado siendo, muy precavido previamente, pero ahí ha sido, el momento perfecto, la tormenta perfecta, para hacer eso, al menos ha sido gracioso, eso es lo importante, pero, pero sí que era muy evitable, en fin, esta pastilla va a cobrar un uso, quizá, ahora, ¿no? ¿la ha cambiado la posibilidad? creo que sí, que me parecía haber leído, notas de repentance, que efectivamente, ahora ya no se convertía, en vida completa, en curación completa, está feo eso, está feito eso, para algo que tenía, un uso muy divertido, y que tenía, ese factor de hecho, recompensa, y va así, lo quitas, tío, ¿pa' qué? si no estaba roto ni nada, simplemente era en plan, hoy, he recibido antes probablemente daño, para identificarla, y ahora sé que es mal viaje, y, a partir de ahora, en cambio, voy a convertir esta desgracia, en algo positivo, y va a ser súper agradable, pero ya creo que no, que no quieren que hagas eso, vale, pues en ese caso, que me voy a tirar solo, lo único, a eso sí, 0,33 me das solo, que es bastante, pero así, no es tanto, y ahora es porque, simplemente eso, tenemos bastante capado, ese límite, y con ello, pues nos da menos, de lo que le haría, otro personaje habitualmente, vale, pues así mismito, repetimos piso, tenemos un pastizal, ahora mismo, que queremos, por supuesto, emplear, en comprar productos, y servicios, en cuanto tengamos la opción, vale, pues las desgracias, nunca vienen solas, parece ser, también completamente leve, pero efectivamente, efectos de pastilla malos, otro más, que se une a nosotros, una auténtica pena, pero así, va a ser de momento, eso sí, aquí tenemos el siguiente arcade, estaría muy bien, uno en el cual, nos encontremos, niño demoníaco, por ejemplo, para así poder aprovechar, nuestra capacidad de vida, en cuanto a que cogemos, un momento más todavía, y aquí lo tenemos, definitivamente, comencemos así, el proceso, y ahora a su vez, moneditas para ti, y más importante, también para el de las llaves, puedo entregar bastantes, que eso tiene un gran potencial, lo que pasa, tu mismo que haces un aumento de vida, la idea va a ser, que creo que solo, el aumento de vida, segundo, digamos, es el que te aumenta, los atributos y demás, y en ese caso, habrá que identificar, bueno, aquí no va a haber ninguna duda, de la situación, así mismito, y podemos continuar, por lo tanto, el proceso por acá, me ha dado de atributo permanente, rango, con eso vamos, voy a estar, sepidísimo, y veo que quieren insistir, lo de la pastillica, no, ya hemos aprendido que no, eso sí, está clarísimo, que esto es para mí, y se me activa directamente, pero con más motivo, cuando haga esto, oye, así directamente, vale, y es un poco pronto, aunque tengo ahí la otra opción también, no pasa nada, y déjame que te entreguen algunas llaves, sí, vamos a entregar directamente, aunque es posible, que no abra los cofres, que me saques, porque quiero pasar primero por la tienda, por si me sale llave mamá, o algo como eso, pero bueno, podemos ver los que salen, y con ello, pues, buscar más, por ahí se hace falta, hombre, claro no, clarísimo, está, vamos, cristalino, viendo los tipos de cofres que son, directamente abramos, no importa mucho, abrirlos tal cual, gatito muerto, eh, interesante, déjame que me iré a la tienda primero, pero me interesa bastante, por un motivo que generalmente es negativo, pero, que en este caso es bastante bien, que es lo que decíamos antes, no quiero tener demasiada vida normal, y justo me reduciría, a un solo contenedor de vida normal, y luego puedo volver a proceder, a proceder a recoger, más o menos de vida, y con ello obtener atendidos permanentes, pero sin la parte negativa, de que me peten completamente la barra de vida, y más ahora que tenemos, precisamente, la meditriz de Babilonia, y queremos mantenerla, activa en la medida posible, también estaré muy bien, que se atamó fresca, el dinero es poder, porque voy a estar bastante bien, a nivel económico, de momento, gusanito, sí, estaba claro, en cuanto veis que no se abre la puerta, ya sé lo que va a pasar, está clarísimo, vale, pues también sacrificarme me interesaría, que así va a ser un poquito más complicadillo, que lo hagamos de forma segura, con la vida que tenemos, no por supervivencia, sino más asturio, tenemos que bajar la vida normal, para proceder a ello apropiadamente, y ya que estamos, vamos a reventar algunas heridas por aquí, vale, nada que destacar, y ya que estamos por aquí también, eso sí, con un poquito de precaución, que no quiero recoger de momento esa vida, ¿tú cuál eras? No te conocíamos, ahora sí, y es algo positivo, pero no necesariamente muy útil en ese momento, correcto, déjame que te empuje un poquitín, bueno, muchísimo, un poquito más, eso sí, pues no quieres pasarte demasiado, pues si no, pasas de largo, básicamente, bueno, no nos interesa demasiado, está bien, simplemente, me gustaría eso, poder volar, si es posible, sería un detallito por tu parte, si no el juego, bueno, ni fu ni fa, no hay que decirlo, pero es una opción, específicamente me interesa lo de sacar tiendas, así que voy a tomarlo, no sea una bolsita simplemente, y tú que eres, por cierto, vale, me parece bien una carta del emperador, y por aquí, pues algo que tiene su uso, y que voy a tomar, y ahora me planteaba lo del gato muerto, y primero quizá vaya al jefe, porque también puede ser que negociemos con Satán primero, por ejemplo, aunque todo esto, no hay solución perfecta, es decir, quizá, según lo que me ofrezca Satán, decido, en ese momento, bueno, pues me voy a bajar la vida, solo a vida especial, porque me ofrece que si Abaddon, más no sé quiénes o cuántos, y acabas tomando esa decisión, pero también puede ocurrir en el, digamos, enfoque opuesto, ah, pues me quiero que haga un punto de vida normal, o aún no sé lo que voy a hacer, pero como tenemos el gato muerto, ahí de plan B, como quien dice, pues puedo mirar primero, y ya está, vale, y si no olvidemos que ahora, como rompo en ocasiones con el rayo, si bien es positivo, cuidado con los elementos explosivos, o setas y eso, rapidito, cuanto antes, y así, te dejo ya completamente evilitado, y eliminado incluso, perfecto, cuál es el inicial, y cuál es el alternativo, ¿no? Básicamente, es la duda existencial ahí, eh, está bien, vale, pues con ello, vámonos, un momentito de vuelta, y efectivamente, a por el gato muerto, específicamente, esa es la idea, si no hubiera sido un huevón, pues tendría ahora, básicamente, transformación en guppy, pero, si me ha ido un poquito así, de las manos la situación, y ha pasado lo que tenía que pasar, así que, completamente comprensible, diría yo, pero, pero sí, podría haber tenido ya, la capacidad de vuelo de ese modo, y nos queda por ahí también, un poquito, de exploración ligera, muy ligera, una habitación por aquí, que no hay mucho que destacar, pero hay sietas, con lo cual, quién sabe, quizá encontremos algo que buscamos, o sí, cuidadito con lo que decíamos, de los venenitos, en este caso, por ejemplo, vale, y ahora, pues a otra cuestión, entra por ahí también, que tenemos vida por ahí, para recuadernos si queremos, vida especial, me refiero específicamente, pero, de todas formas, lo importante, es lo siguiente, entonces, con esto en mente, vamos a comenzar, entregando un poquito, tal que, así, y hasta estaréis puestos, a perder el corazón de hueso, a nivel táctico, tiene cierto sentido, aunque no es solución perfecta, como solemos decir, ahora recogemos esto, vale, y eso nos limita la vida, de una forma deseable, pero lo hacemos así, e incrementamos, velocidad de proyectil, vamos, con eso, genial, más, también, de forma temporal, como ya hacemos el daño, aunque lo del, de forma temporal el daño, es mínimo, ya veis como baja rápido, así que, Pocus lo va a sacar generalmente, y luego aquí, un poco más de lo mismo, tú, vienes conmigo, y me has dado en esta ocasión suerte, algo más útil por lo menos, espero ni fun y fab, y así mismito, direrito casi a tope, vale, yo querría revisar esto de aquí, pero no puedo volar, y por lo tanto, nos vamos ahora de vuelta, a la tienda, donde también hemos dejado aquí, un par de posibilidades, y hacemos así, y esta vez, rango, otro tributo, que no me sirve de nada, está, que lo tira, está que lo tira el objeto, vale, y ahora por último, hemos dejado ahí disponible, un corazón de alma, y otra a venta, si no recuerdo mal, si, efectivamente, bueno, de alma no, mixto, pero a nivel práctico ahora mismo, así lo es, y eres tú el alternativo, si, así es, vale, pues así mismito, de nuevo atributos prácticamente inútiles, para el tipo de personaje, y su proyectil que llevamos, pero así debe ser, luego vamos por ahí, de momento, avanzaremos en otra dirección, porque, por ahí, probablemente, se encuentre camino principal, bolsita, si puede ser, sí, que a veces cuando están juntos, no está claro si vas a entrar en contacto de un elemento o con el otro, pero, así está la cosa, y así está, muy bien de hecho, si me sueltas en el subdeboot, me lo quedo realmente, porque este objeto activo, está curioso, pero no sé, a nivel práctico, se voy a usar mucho, realmente, a la larga, si me pudiera sacar objetos, con cierta frecuencia a la venta, en ese caso, igual un poco más, sí, pero parece ser que, si bien quizás sí que pueda ocurrir, si lo hace, es bastante improbable de hecho, da la sensación, y así te recogeré ahora, pero, estamos casi a punto, de tener tope de vida, cuando recojamos lo estamos, vamos, así que también podría haberlo reservado, por ese motivo, ¿cuál eres tú? Un ahora mismo relevante, voy a mirar directamente, sin pasar por la tienda, pues esto, está bastante bien, desde luego que sí, pero, vamos a dejarlo por ahora, así, porque ahí sí que hay un potencial, diría yo que tremendo, en varios aspectos, para empezar, como digo, si esto puede sacar power up, que no lo sé, con certeza total, pues con más motivo, querríamos emplearlo precisamente, en esa habitación, pero también, pues si tenemos caja de mudanzas, o algo como eso, ¿qué te pasa a ti? Por un momento de pasión, estaba encajando los golpes, digo, es que tu hitbox está descolocado, algo, así un poco curioso, cuanto menos, y hagamos así, vale, y con ello ahora, nos marchamos, y seguimos explorando, como decíamos, epa, que está mirando el minimo, pero está mirando que, aún no había llegado a la puerta, básicamente, todo ir es para abrir muros también, en teoría, igual no tiene el ángulo perfecto, pero, en teoría debería poder, igual que romper elementos del entorno, porque antiguamente lo hacía, a menos que por algún motivo, tenga escapada esa capacidad, voy a pensar, que probablemente lo tiene escapado, porque si no, ya hubiera roto de sobra, vamos, pues qué raro, porque antes sí que rompía muros, por lo menos en proyectil normal, me refiero a este, no lo sé, igual esa es la limitación, que tiene precisamente, pero, es un poco raro en ese caso, que sí que haga una cosa y otra, pero puede ser perfectamente, sí por recogerte, sí, que he gastado dinerito, con lo cual ya tengo espacio, para recoger más, sin malgastarlo, y con ello, pues así lo hacemos entonces, me pido un momentito, recordemos eso sí, que luego tenemos que volver por ahí, y va a haber un momento, de peligro por lo tanto, en cuanto entre, así que precisamente, para no dejarlo al azar, voy a pasar ahora, tan simple como eso, y luego ya, seguimos explorando si queremos, en esa dirección, o en cualquier otra, antes de romper el cráneo, mejor terminemos el enfrentamiento, para no sumar más amenazas, innecesarias a la habitación, y tener que luchar contra ellas, puedo recogerte, no voy a ir hasta ya ahora mismo, porque tampoco sé, como digo, si puedo, así por ahí, voy plantando un poquito, si no es que se ha de poco raro, en ese caso, sí que lo haré más, pero quizá no pueda, hombre, si no puedo, como digo, sí que es bastante soso, que te puedan salir, por ejemplo, calzones de amayuno, pues bueno, está bien, pero sí que parte de la esencia, el objeto de, te puede salir cosa de la tienda, pues se perdería entonces, así que, todo lo sé, lo que sí que podemos encontrar, son más cartas, por ejemplo, que nos den la capacidad de sacar un niño pidiendo, lo que fuera, mismamente, por aquí, muy pendientes, de si la hoguera me dispara, listo, y ahora, déjame que bombarde también por aquí, tenemos un enfrentamiento doble, no es que sea muy relevante, pero así es la cosa, y con ello, te vas a portar tu bien conmigo, amigo, porque sí que estaré dispuesto a negociar un poquito, bajo esa lógica, y sacar cosas en esta habitación, aunque sea por saciar esa curiosidad que teníamos, respecto a qué cosas puedes sacar y qué cosas no, de momento, todo cosas básicas consumibles, pila completa, vale, sí que puedes ahí, vale, ostras, eso sí, eso está muy sabroso, directamente, ahora pasa a ser más interesante también en ese aspecto, está claro, así que, me has resuelto una duda ligera, y a la vez de una forma muy interesante, voy a regresar luego contigo, no te preocupes, amigo, vamos a llegar tú y yo a un acuerdo, que va a beneficiar a ambos, desde luego que sí, especialmente si hace sobrecarga del objeto, y estaría muy bien, y hago así, y así me ahorro después un poquito en el viaje de vuelta, pero si me hace sobrecarga, para irme a ir al otro lado, y no tengo que andar para adelante y para atrás perdiendo el tiempo, yo te lo agradezco bastante, o si me encuentro la batería de coche aquí en la tierra, también es una opción, directamente, no hay eso, ni mucho menos, pero sí que tenemos una pilita, aunque sea, supongo, si queremos ser un poco optimistas, y tú cuál eras, no te conocíamos, mejor no conocerte, ojalá no te hubiera conocido nunca, como dice la canción, vale, pues así mismito, y recogemos, y tú que tienes dentro, recursos diversos, vale, pues siendo esta la situación, sí que tiene sentido, creo, que regrese a negociar con el chaval, no tengo mucho más donde gastar el dinero, nos queda un piso más de tienda normal, de base por lo menos, y con ello pues va a estar bien, que hagamos negocios aquí, para conseguir sobrecarga, si es posible, mientras tanto de paso, tú cuál eres, una carta buena, pero, no tan relevante, a corto plazo, vale, ahí está la sobrecarga, y ahora, la otra cuestión, es que voy a ir por ahí, al tema un momentito, activar esta carta, luchar, porque me sobra la vida normal, y estaría bien encontrarme con Satán, por lo tanto, pero, no contemos con ello, en lo positivo, como inicialmente, si esto se compuera, va a ser un objeto de, uy, que me he colgado un poquito, porque yo quería hacerte, este ataque, pero no, podía bien, porque se carga más rápido, como decíamos antes, pero todo bien, así mismito, pero eso, estaría muy bien, que como vamos a ver primero, lo que va a salir, y va a ser de la tienda, podría ser precisamente, para la patas, por ejemplo, y quitarnos un montón de vida, y luego hacer el resto de negocios, con cambios y demás, de por medio, y aparte, como los objetos activos, para sacar un pedestal, todavía más beneficio, porque puedo utilizar, de forma principal, y luego simplemente, volver a dejarlo, así que eso estaría, muy, muy bien, pero que muy, muy bien, y luego la otra cuestión, es que nos falta una piecita, de guppy, y eso quiere decir, que entrar, aquí, sería agradable, que tienes tú, nada que destacar, y tú, tampoco mucho, pero más vida, de todo un poco, saquemos aquí mismo, y entramos por aquí, directamente, no tenemos pieza de guppy, tenemos que guardar, no quiero la misma, pasar de nuevo, vale, así mismo, lo dejamos entonces, recogemos, y pasamos por acá, y abrimos, 3, 4, 5, 5, en esta ocasión, no es que es importante, no estamos pagando, de hecho ya ves, pero, por mera curiosidad, y tenemos un par de objetos activales, y un par de objetos pasivos, ninguno de ellos, ahora mismo, tan interesante para nosotros, pero, válidos sí, eso está claro, pero supongo que esperaremos, para decirlo después, que es lo que nos quedamos específicamente, vale, con ello, vamos a invertir un poquito de tiempo, yo creo que tiene mucho sentido, lo que estamos haciendo, estupendo, así que, enfoquémoslo así, y vayámonos, por aquí, a probar, tenemos power up, estupendo, ahí no, y ahora a su vez, tú eras esto, que no lo queremos para nada, pero, lo que sí que puedo hacer, es aprovechar el viaje, de esta carta, para precisamente, no tener que ir caminando hasta allí, es un poco plan vago, pero, con buenos motivos, al fin y al cabo, eso está claro, dame sobrecarga, por favor, si no puso una batería de coche, como decíamos antes, hago así, estaría bastante bien, para aprovechar más, cada activación, a menos que me saca un objeto ahí, ya me conformo, porque está en un uso, un poquito más decente, a esto, la recompensa final, que es, cargar a causar daño, la verdad es que, llegados a un punto, puede merecernos más la pena, cargar causando daño, que, con cargas de habitación, sobre todo para jefes y demás, entonces, yo creo que ahora mismo, tiene cierto sentido, porque no va a quedar, mucho a nivel de enemigos, por ahí, pero sí que hay una habitación, todavía pendiente ahí, con lo cual, podría haber algún enemigo, entonces, ante ello, lo voy a tomar, pero, no sé yo si va a ser, como digo, lo que buscamos, puede que sí, puede que no, para jefes principales, está claro que sí, eso está más que claro, pero con lo demás, no lo sé, lo que sí que sé, es que probamos de nuevo, vale, y, me pregunto una cosa, antes de nada, vamos a borrar, vale, cuando haces cambios, a veces, se aplican también a los consumibles, no porque la máquina lo haga, sino porque, cuando ocurren cambios a consumibles, pueden salir poderes en su lugar, en este caso, no tiene que ser cosas tipo, el dado, por ejemplo, número 20, o cosas así, pero algo a tener en cuenta, correcto, en ese caso, tiene sentido comprar eso, pues si salían cargas, de su interior, y si salen enemigos, de algún lugar, opcionales tipo arañitas y demás, debería quedarme a luchar contra ellas, precisamente para conseguir cargas, lo que sí que veo, es que con enemigos básicos, no merece la pena, como me suponía, no estoy consiguiendo casi nada, a nivel de daño causado, pero bueno, hubiera conseguido una carga igualmente, con lo cual estamos un poco las mismas, en ese sentido, pero así está la cosa, bueno, aún así no está mal, lo que estamos sacando en esa habitación, voy a hacer una única cosa más, solo por zanjar posibilidades, lo que tengo que ver con esa habitación, lo único, que sería venir por aquí, y recoger esto específicamente, y ver qué carta sale, vale, nada muy importante, pero era más que nada, por si me salía alguna, que me permitiera ser un niño pidiendo, cosas como esa, más que nada, antes ninguna se pone agresiva, el golpe 3, el de los bloques, están ahí a tope, déjame acá una cosa, así mismito, de forma que no le da tiempo a salir, ninguna bomba, y no me molestan, correcto, pues sigamos con el proceso, cambiemos, al menos te puedo recoger un momentito, y dejarte, y seguir cambiando, tenemos la setita, pero no, diría que no, bastante ponzoña, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, está rico, está bastante rico, se conoce que, se entiende, que está muy rico, y una mosca también, me llevo bien satisfecho, segunda mosca, con lo cual estamos a un pasito, literalmente, de conseguir una transformación de vuelo, sea con guppies, sea con moscas, pero de alguna forma, vale, pues estamos genial, la verdad es que ha merecido la pena, sinceramente, no estábamos mal antes tampoco, pero ahora estamos mucho mejor, y sobre todo me alegra, más que el hecho de que hayamos obtenido beneficio, el que haya sido de esta forma, porque sí que este es un objeto activo, el enemigo siempre va a estar muy bien apenas, así que, ahora ya le hemos dado un poco de uso, y yo creo que un uso más que apropiado, vaya, vayámonos así, al siguiente piso, a seguir buscando nuestra fortuna, por ahora, con medición de ceguera, bastante incómodo, teniendo en cuenta, que queremos recoger, algunos tipos de objetos, pero bueno, en lo positivo, si aparece Satan, puedo negociar con él, de forma un tanto despreocupada, hay alguna cosa mala, en esta versión para Satan, o por lo menos, que podría perjudicarte, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, la cruz es la que se te clava, al principio de cada piso, y te hace añadir la vida normal, pero en este caso concreto, no sería preocupante, con un personaje como, Keeper, por ejemplo, sí, pero bueno, este personaje no mucho, porque además tenemos ambos tipos de vida, intencionalmente, con lo cual, no debería haber mucha pega al respecto, vale, entonces de esta forma, nos iremos, a limpiar, el camino, hasta el jefe, y si por el camino, encontramos la tienda, mejor que mejor, pues sí compraría ciegas, de hecho, pero habrá que ir viendo, de momento, ahí sacamos eso mismo, va a ser gracioso, porque, justo este objeto, sí que es cierto, que queda un poquito obsoleto, en cierto modo, sigue siendo bueno, sigue sirviendo, y podríamos seguir sacando, cosas como decíamos antes, un pelador de patas, por ejemplo, entre otros elementos, que serían muy útiles, pero ese pelador, de patatitas, nos vendría ahora mismo, muy muy bien, pero por lo demás, podríamos seguir sacándole uso, solo que, queremos más cualquier cosa activable, que te sirva en jefe, porque la idea es que lo vas a cargar, durante el enfrentamiento, la idea de estar en un enfrentamiento importante, y andar sacando objetos a la venta, es bastante graciosa, podría ser útil, potencialmente, si andas un poquito atento, y esquivas, mientras tanto, podrías comprar, lo que es una carta, esta carta justo viene genial, o un corazón de alma, me salva la vida, por ejemplo, pero por lo demás, sí que es un poquito extraño, desde luego, en comparación a algunas alternativas, entonces, por eso digo específicamente, más que nada, déjame que haga esto, y bombardeo por aquí, tenemos un power up, eso sí, hemos recogido, la alternativa, esa es otra, de hecho, esa es otra, otra posibilidad, claro, no había pensado en eso, en el momento, tiene mucho sentido, que está cambiando constantemente, lo que está ahí, del objeto original, he visto la piedra contestada, la revisamos, al alternativo, y claro, hemos recogido el alternativo, que no sería un problema, si no fuera, porque ya tengo demasiada vida normal, por favor, juego, no quiero más vida normal, que es lo malo de, ese objeto, que tampoco es terrible la situación, pero, toda vida normal, no queremos que sea, desde luego, no, déjame que arresete un momentito, para no me dispare, la dicho, esa hoguera, que le he visto las intenciones, y ahora bombardeamos por aquí, y que tenemos ahí dentro, un corazón malvado, y déjame aquí, que bombarde también a ti, vale, vayamos al tema, por ahora, hola mamadita, como estás, vengo a hacer, un par de impactos así, ahí se le ha ido un poco la pinza a la pata, menos mal que, he sido consciente, lo que probablemente iba a ocurrir, es que cuando se le quitara la paralización, iba a resetear su posición, y eso quiere decir, que directamente, iba a volver a su posición original, y hubiera sido un problema, que hubiera entrado en contacto, por lo tanto, con ella, al seguirla, para golpearla, esto que teníamos que hacer, no me equivoco, efectivamente, paso por ahí, con cuidado, y quiero cualquier cosa, Satan, porque ahora mismo, quiero quitarme vida, iba a decirte, pero es que no puedo saber, lo que va a pasar, curioso como lo sacas aquí, eh, eso es un efecto que existe, que puedes recoger de Satan, de hecho, y hace que en la tienda, aparezcan así los objetos, pero, la verdad es que me estoy pensando una cosa, y es que sin jugármela, no tengo mucho que perder, realmente el único que pierdo, potencialmente, es lo de la, me retiré de Babilonia, así que técnicamente, sí que puedo recoger cosas, sin problema, sería un poquito más molesto, pero es una opción, el único peligro, respecto a nuestra vida, ahora mismo, a nivel de, limitaros muchísimo, si hayamos hecho de, la crucecita esa, o como alternativa, pues básicamente, el gato muerto, ya lo tenemos, pero por demás, sin problema, pues bueno, sí, hay un objeto de eso, de Satan, que te permite pagarle con dinero, y la tienda pagar con vida, invierte básicamente, la mecánica de pago, y provoca que en la tienda, los consumibles, no tengas que pagar por ellos con vida, sino que en su lugar, tienen pinchitos alrededor, no sé si puedo recogerlo, supongo que no, pero así funciona, y veo que automáticamente, al poner eso en la tienda, pues pasa de esa forma, que es cuanto menos curioso, déjame que recoger esa carta, por cierto, a falta otra opción, pero definitivamente, lo he dicho, más vida normal, lo necesitamos, ¿no? Tenemos una poquita, aparentemente, una poquitita, y lo que sí que estaría bien, encontrar cofrecitos dorados, para encontrar pogras, a su vez de jefe, pero no tanto en este piso, vale, por lo menos no ha sido ahí el caso, porque tal vez ya, igual se va a tener, pero no, no ha sido el caso, todo bien, tenemos arcade, y otra cosa no, pero ya tengo un poquito, también para entregarte, sí, una poquita te puedo entregar, así, no sé para qué si quiero ahora mismo, pero por poder puedo, si pudiera cambiarlo por otro recurso, estaría muy bien, no sé si, aunque de hecho, tenemos de todos los más básicos, bastante además, con lo cual, ni siquiera sería tan interesante para el bro, tener moneditas siempre, por si acaso, así mismito, y con ello, ¿qué tienes tú? Medio corazón, monedita de 5, pero más importante, ¿qué tenemos aquí? Pues efectivamente, la verdad es que lo he hecho en plan rápido, con la idea de que, si era posible, recogéramos lo primero, pero es curioso, porque yo creo que el cambio, entre lo que está disponible, no funciona de una forma tan lineal, como uno pensaría, no comienza siempre, en lo principal, y luego cambia el alternativo, sino que a veces, como más rápido, o a veces incluso, parece que puede comenzar por el alternativo, no sé si es para novia mía, pero me da esa sensación, y por ese motivo, pues es un poquito menos fiable, desde luego, en hacerlo así, de lo que uno pensaría, pero bueno, así nos iremos, simplemente, al siguiente piso, a ver si Satan se borde, me deja entregar un montón de vida, si no pues eso, por el camino, seguiremos intentando sacar cosas de, de la tienda, mientras no me toque maldición, Teguer recoja lo que he hecho de la cruz, que aún así, no te sería un esta kill, sino que te deja, con poquita vida, con miazo, creo que un corazón o con medio, pero sí que sería peligroso, pues por demás, todavía, y aún con eso, tenemos gato muerto, así que, tampoco sería el fin de los días, el apocalipsis, el final de nuestro camino, eso sí, este ángulo, lo pido un poco mal amigo, tengo que hacer, ahora la pasada, listo, y carga por aquí, aquí mismito, que sacamos algo, por si me golpeáis, al momento puedo curar, sin ningún problema, manotazos, uno, dos, más, no, ya está, sigamos entonces de momento, línea recta, botoncito, rapidito, lo voy a aceptar, pero yo ya voy a pulsar el botón, no sé yo, ahí, hay que mirar un poquito, la repetición de la jugada, realmente, está completamente despreocupado, porque, como decimos, no se lo podemos permitir, perfectamente, pero sí que ha sido ahí ajustadito, eso está claro, bastante ajustadito, y no me olvido, que estoy a una pieza, de varias cosas, de transformarme, y poder volar, que como terminamos la partida, no hemos conseguido nada de eso, va a ser un poco gracioso, y todo, por lo improbable que resulta, que no encuentre ninguna mosca más, o ninguna pieza de gupi más, con todo lo que estamos revisando, por ahí, sería muy, muy improbable, de momento estoy siguiendo el camino, que me lleva, a las habitaciones, secrete, muy secrete, vemos que sí que es correcto, gracias a esa cartita, aquí de fuego cruzado, la verdad es que la mosca, compañera, es muy buena, y tenemos además, dos moscas compañeras, protectoras, y ahora, una de otra forma, y, cartita que, ah mira, me parece bien, poder directamente al jefe, no sé dónde voy a emplear, probablemente, o en el siguiente piso, o quizá incluso, en la catedral o algo así, pero de momento viene bien, yo creo que sí, será en la catedral probablemente, porque tengo tres de suerte, que no es muchísimo, pero es algo, y en el piso final, pues igual encontramos, algunos power ups extra, podría ser que quizá, gana acceso a mega satán, de esa forma, llave pop o algo así, porque con los angelitos, de momento ya, poquito me voy a encontrar, quitando estas, de esas muy extrañas, así que, de forma natural, no creo que voy a poder ganar, acceso a ese lugar, déjame que mire aquí, a ver que tenemos, en esa posición, pues un corazón eterno, que no quiero ahora mismo, para nada más, así que, directo salta, comenzamos así, un poquito de esto, y eres tú el que está marcado, así que te destrozamos, bien, y ahora tu compañero, o tu otro trozo, básicamente, bueno, voy a aceptarte, no tengo más jeringuillas, creo todavía, no, no veo por ahí, con lo cual, creo que es la primera, literalmente, por inusual que resulte, y una pelita, pues venga, me la llevo el momento, simplemente, así nos vamos al siguiente piso, también por ejemplo, la carta aquí a continuación, pero si quieren estar en el lútero, más o menos esta zona, no es tan extraño, encontrar niños pidiendo y demás, o cosas de ese tipo, que nos pudiera interesar, hacer algún negocio extra, todavía, por ejemplo, o incluso, conseguir simplemente cargas, si encontramos uno, de ese tipo, por ejemplo, la habitación muy secreta, para así, intentar de nuevo, sacar cosas de la tienda, ya es más casi por cabezonería, que por necesidad, porque es eso de, quiero aprovechar esa vida, que tengo normal, de alguna forma, pero, por lo demás, no sería muy importante, no, vale, pues, quitando que efectivamente, justo, por supuesto, iba a romper la set ahí, mientras yo soltaba, solo para poner la bomba, sin empujarla, por lo demás, todo bien, la verdad es que, desde aquí, yo iría hacia la, muy probablemente, tengo que tener un poquito, de cuidado con eso, que hemos activado, en forma de pastilla, pero por demás, todo bien, eso sí, el camino no va a ser, tan directo, como me suponía, y podría ser, que sea pasando por la cuadruple, o que sea un poco más, enrevesado incluso, nunca se sabe, oye, pues, ahora mismo, tres puntitos, a cambio de perder 0,33, no está mal, lo único, cargar rapidito, esto está muy bien, yo creo que en daño por segundo, he estado ganando, como lo que tengo ahora mismo, pero si pensamos en usar más a menudo, el estornudo, pues lo opuesto tendría sentido, o por un momento, sabía que no era posible, pero por un momento, he visto la cabeza, de tener el gato muerto, encima justo del precio, y digo, es imposible, en varios niveles, por un lado, es imposible, que me salgas a la venta, porque van a ser cosas de la tienda, por defecto, menos que hagas cambio, y por otro lado, es imposible, que esté a tres monedas, pero por un momento, el cerebro te dice, eh, sorpresa, madre mía, justo acelerado, estaba pendiente, pero, pero eso ha estado feísimo, jueguito, en ese momento, justito, es el momento perfecto, jurado, para intentar pillarme, eso está claro, desde luego, que eras tú, reducción de suerte, vale, si me sale el doctorado falso, lo tomaría, vamos, de cabeza, eso está claro, justicia por aquí, no sale bomba activada, con lo cual, ponemos nosotros, y miramos tus contenidos, oye, pues, la verdad es que, a menos que pase algo raro, yo puedo negociar contigo, bastante además, hubiera sido gracioso, que la primera bomba, directamente me da recompensa, pero, quiero algún efecto bomba, que sea bueno, por favor, sería agradable, añadirlo a mi colección, bombas tristes, por ejemplo, me causan curiosidad, por si van a lanzar el rayo, apropiado del personaje, como serán, quiero pensar que sí, pero igual es rayo continuo, o sea, perdón, que decir completo, o igual es este finito, o como será, por lógica, debería ser el finito, pues mira, perfecto, por lógica, debería ser el finito, pero no sé yo, vale, pues de hecho, no es el finito, perfecto, lo digo porque a veces no implementan las cosas de forma tan lineal, tengo la carta, lo digo porque esto puede ser Mercado Negro, o puede ser Ayan Mirror en esta versión del juego, pero tengo la carta para regresar, es Ayan Mirror de hecho, menos mal que soy precavido al respecto, porque ese cambio no me gusta en nada, si de por sí son habitaciones, las de la trampilla, un tanto inusuales, que encima, que esto pueda ocurrir, es un poquito desagradable, también diría que igual me da la sensación, igual es para mi amiga, de que en Repentance, son más comunes quizá, las trampillas con las que ahora me refiero, que en After Effects Plus, pero puede ser coincidencia, también hay que decirlo, vale, regresemos eso sí, como decíamos, tal que así, a por el fetito, porque de otra forma, creo que eso me llevaría a el infierno, esa trampilla, y no sería agradable, teniendo en cuenta la situación, y lo que queríamos hacer nosotros en su lugar, a nivel de desbloqueos, vale, estamos lejísimos, poníamos un buen camino, es bueno saberlo, bien, me parece bien, que hagamos un par de negocios, tú y yo amigo, va a ser agradable, para empezar, a hacer así, déjame de paso que haga así, oye, pues mira, tenemos de hecho, hay pagas con lo de la habitación, de hecho, mira, eso no hubiera pensado que iba a ser así, antes lo hemos visto, con lo del consumible, pero no sería ser una situación un poco extraña, pero no, literalmente así es la cosa, así mismito, y colir un par de cargas por aquí, es bueno saberlo, no me parece tan poco excepcional, porque habitualmente, pues igual prefieres pagar, comuneas y ya está, porque no suele ser tan a menudo, algo que, precisamente te falte en este tramo de la partida, dinerito, no tienes mucho más en que gastarlo, pero sí que situacionalmente, pues puede ser por supuesto muy práctico, el hecho de, quitarte vida de esa forma, como en este caso lo ha sido, porque definitivamente, ahora puedo recoger más vida especial, o si quiero, incluso algún aumento de vida adicional, para los atributos permanentes y todo eso, con lo cual, todo bien, de hecho, voy a regresar un poquito sobre mis pasos, a la zona, donde hemos encontrado ese acceso, ¿tú cuál eres? reina de corazones, esto creo que se acaba simplemente de un montón de corazones, sí, un número aleatorio creo, en un rango de no sé cuántas, pero, pero así como funciona, vale, y curarme la vida a tope estaría genial, cuanto a que es una opción muy buena para llevar, pero ahora me gusta mucho, el escudito ese tan duradero, también es una excelente opción, aunque realmente, si piensas en que no vas a ir a un jefe muy concreto, como muy avanzado, por ejemplo, no vas a ir a delirium, por decir algo, pues en ese caso, te interesa un poquito más lo de los corazones, porque puedes recibir un montón de impactos, antes de luego utilizarlo y curarte a tope, o incluso pues una carta del sol, cosas de ese tipo, esto es más para, en este enfrentamiento vengo a tope, o vengo con lo mejor posible en ese momento, de lo que he podido traer, y aún así quiero tener seguridad máxima, y en ese caso tiene mucho sentido, no te va a durar eternamente, pero tiene mucho sentido, hombre, si tienes mucho margen de vida normal, como es el caso, también está el enfoque de, vale, pues en ese caso, voy a llevarme la carta, y voy a sacar los corazones de ese propio jefe, que también tiene toda la lógica del mundo, y luego me estaba planteando por un momento, que ya que, solo me falta una pieza de gupi, o una forma de mosca, tendría cierto sentido que recoge esa otra alhaja de la mano, para sacar más cofres rojos, y quizás gracias a ello, encontrar lo que me falta, pero de momento, pues no lo sé, si sería buena idea, con lo que tengo voy tirando, sin ningún problema, pero, hay opciones por supuesto, que podría interesarnos un poquito más, eso está claro, recogemos por aquí, y ya estamos en ese aspecto a tope, y lo dicho, cualquier argumento de los tres, tanto esto, como el cuerno, como el otro, tiene mucho sentido, entonces, con eso en mente, lo que sí que tengo que recordar, es que si quiero bajar a la zona del cofre, o quiero ir en este caso subiendo más bien, no tengo que llevar la mano, porque sí que te lo arruina, el punto de llegada, pero siempre lo podría estirar un poco antes, pero yo creo que voy a dejarlo así simplemente, si quieres salir por su cuenta bien, y si no, pues también, tampoco me voy a sentir mal al respecto, siempre está genial volar, pero, a veces hay que aceptar que, tienes que tener los pies, en la tierra, por ejemplo, vamos a decir, y con ello así avanzaremos, y ya llegamos aquí, a la catedral, dispuestos a ir limpiando, poquito a poco, curioso este formato, porque, si bombardeo desde aquí, no hago puente, de aquí tampoco, así que, no sé cómo querrías que haga el puente, lo estoy pensando, no se me ocurre ahora mismo, igual de alguna forma, la otra opción sería simplemente eso, poder pasar a otro lado, o poder volar, pero vamos, que en ese caso, es un poco bait, al fin y al cabo, lo que te presentan ahí, así que no lo sé, lo que sí que sé, es que esto va a venir conmigo, y ninguno de estos recursos, creo que tiene, brillo verdoso, efectivamente, así que dejemos restar, así como experimento en diagonal, no debería hacer puentecito, efectivamente no, con lo cual no lo sé, y tú no haces puente, sí que haces, vale, eso sí que es más interesante, no creo que sea para eso, porque es como muy específico, pero, pero sí que lo haces, me parece bien, vale, pues tengo clarito, que te quiero a ti, aunque 2, es el límite de velocidad de disparo, para este personaje, pensaba que un poco más allá, podría ir, porque, de por sí, a menos que le hayan cambiado esta laja, es uno de los elementos, que te permite ir más allá, un modificador especial, vamos, pero aparentemente, no es el caso, eso sí, me da un poquito de perecilla, quedarme a luchar contra vosotros, que sois muy pesaditos, tenéis mucha vida, así que me pido tal cual, y aquí voy a utilizar las bombitas, para limpiar un poquito de espacio, en la zona, listo, déjame que te recoja a ti, hacemos de nuevo, par de corazones, y aquí es nuestro destino, vale, yo estaba pensando también la habitación, muy secreta por allá, pero claramente, va al margen del propio jefe, y la zona cercana al mismo, ahí está, bolsitas numerosas, vale, me quedo todo esto, y al tema que vamos, directamente comenzando por ahí, y uno más por acá, preparadísimo para pillarte de lleno, y te quito aquí, este punto más o menos, y así continuamos el proceso, y madre mía, que bien te sientan a ti las bombas, te sientan genial, van así de marcho del tirón, al siguiente piso, a ver que me encuentro la llegada, de momento me ocultan mi vida, pero bueno, abramos, vale, veo ya un par de cosas, que me interesan, entonces, esto está clarísimo, tú te vienes conmigo, y a su vez, tú te vienes conmigo, aunque es un poquito menos interesante, es bueno, pero me refiero para esta situación, y luego aquí, tú, puedes venir, tú aún tienes cierto uso, pero ya no sé si cambiarte, y luego, esto específicamente, no te sirve mucho para este personaje, pero si acaso consigo algún compañero, de repente, que tenga capacidad de utilizar, proyectiles perforantes, estaría bien, entonces como digo, me queda la duda, de qué hacer, respecto a ti, tienda portátil, porque sigue siendo útil, pero simplemente, pues, como es de prever, no tanto en comparación, o a lo otro, porque lo otro es muy efectivo, básicamente, en combate, vale, eso sí, a ti aún no te conocemos lo suficiente, es fácil cometer errores, sobre todo, porque no sabía que te ibas a teletransportar ahí, lo otro sí que ha sido un fallo tonto, que sí que era muy evitable, qué rico eso, eso sí que está sabrosísimo, vale, mal viaje, pero tenemos un par de pastillitas muy ricas, y no te conocemos, bueno, entonces lo interesante, es una cosa muy simple, y es que, técnicamente, yo puedo hacer así, y puedo poner bombas igualmente, y eso se traduce en, puedo destrozar bastante, siempre y cuando el enemigo no esté inmune 80 años, por algún motivo, por una vez que hagan esbirros, a los enemigos de forma completamente segura, eso me iba a decir, cuidadito aquí, listo, y qué tienes tú para mí, pues algo que voy a recoger así, que solo me faltaba un corazoncito, y ahora ya estamos a topo de nuevo, pero de otra forma alternativa, tampoco estaba mal, a ver así, si cuela, así que cuela, sí, colar va a colar, el problema es que, me pilla medio por medio alguna cosa, pero lo demás todo bien, así mismo, y me aparto del camino, y listo, la verdad es que así es genial, no tengo ni que disparar yo mismamente, pobreza, pues oye, claro, es un poco malgastar el corazón en sí mismo, pero bien, y déjame que saque, nada que destacar, y a su vez que bombardemos por aquí, y en su interior, un corazón que no quiero para nada además, soy consciente que he dejado por ahí la runa, pero, ahora mismo, lo que llevamos funciona muy bien también, no voy a hablar por ella, a menos que sea, que me sacan un portalito, por ejemplo, a delirium, aunque tú lo tenías hecho, o tú lo tenías hecho ya, en ese caso nada, no hace falta que lo visitemos de nuevo, lo que te falta es mega satán, pero delirium no, vale, ponemos bombita, ponemos bombita, activo esto con la bombita, y así varias veces, listo, así mismito, y nada, que destacar por tu parte, aunque unas fero monas finales, vale, pues es mismito, al final hemos llegado a conseguir, definitivamente, una sinergia realmente buena, muy orientada al uso de bombas, sobre todo, porque el proyectil principal estaba muy bien, y que rebote es genial, pero sobre todo, con las bombas pasa a ser mucho más espectacular, me alegra confirmar, que el rayo no se mantiene, en formato estrecho, podríamos decir, cuando utilizas bombas tristes, y por ese motivo, hace mucho más daño, pero aparte, como lanzas en múltiples direcciones, el rebote se aprovecha, mil veces más, me ha faltado ahí, el efecto de, como decíamos, proyectilisgancia del objetivo, y sí que he intentado, encontrarme con los ángeles, pero no ha encajado mucho, en esta ocasión, así que hemos optado, por tomar negocios demoníacos, que siempre son medio, de confianza, y luego también me ha gustado utilizar eso, en la tienda portátil, porque es bastante práctica, sí que el confirmar también, que salen, como decíamos, a veces powerups, es muy útil, con las máquinas de cambio, o alguna runa de ese tipo, o lo que puedas aprovechar de ese modo, también el saber, que podemos emplear la habitación, por ejemplo, de satán, y con ello pagar con vida, como tal, y precisamente, también sería un poco muy interesante, sacas allí, un par de recursos, ves si te sale de esa forma, algo en powerup, lo cambias con algo, para que se hagan objeto, su habitación, y encajaría perfectamente, y sobre todo, pues todo lo que sea acumular cargas, o sacar más veces, el mismo efecto, por ejemplo, batería para acumular dos cargas, y luego batería de coche, para dos activaciones simultáneas, te montas una tienda improvisada, en un momento, y con cuatro recursos, que en teoría deberías sacar, si funciona de forma lineal, que no sabemos con certeza, no sería para nada complicado, sería pues eso, algún powerup de forma, más o menos asegurada, bueno ahora eso sí, espero que os haya gustado, por supuesto, este nuevo vídeo también, os agradezco lo hayáis visto, y por lo demás, si queréis, si os apetece, nos podríamos ver a su vez, en el siguiente, con lo cual, hasta el mismo.